Bienvenidos al avance del capítulo 53 de la telenovela La historia de Juana. Camila le informa que sólo viene al velorio de su esposo. Elvira le pide que no mienta, ya que lo único que quiere es la herencia que le dejó su hijo. Camila le aclara que, aunque no le guste, va a luchar por lo que le pertenece. Elvira le exige que se largue de su casa, pero Camila le dice que no, ya que también tiene derecho a estar en el velorio. Elvira le pregunta cómo puede decir eso si era la amante de su hijo. Por otro lado, Juana se levanta y, al ver a Gabriel llorando, le pregunta qué le pasa. Gabriel le responde que en ese momento deben estar velando a Francisco. Juana intenta consolarlo. Gabriel menciona que lo que más le duele es que lo acusen de ser el asesino. Juana le promete que van a desmentir todo lo que dicen. Gabriel le comenta que encontraron un arma en su oficina, aclarando que están haciendo todo para que él no pueda demostrar su inocencia. Al mismo tiempo, Carlos defiende a Gabriel, pidiéndole a Elvira que no puede asegurar que él fue quien acabó con Francisco. Elvira le responde que encontraron un arma en su oficina. Carlos le aclara que alguien podría haberla puesto ahí para inculparlo. Elvira le exige que se calle y luego le pregunta a Paula si cree que Gabriel sería capaz de matar a alguien. Paula le responde que es mejor no creer en nada de lo que dice Camila, ya que Gabriel es el culpable de la muerte de Francisco. Camila no puede creerlo y le pregunta a Elvira quien le llenó la cabeza de mentiras para que crea todo lo que dicen y quien le dijo que buscara el cuerpo en la hacienda rubio. Mientras tanto, Gabriel le dice a Juana que ojalá hubiera escuchado a Francisco cuando le iba a decir quien le estaba presionando para que vendiera sus acciones, pero en ese momento Rogelio los interrumpió. Juana le pregunta si Rogelio sabía algo y Gabriel le responde que sí, pero que tuvo que irse porque le habían dicho que el gobernador había llegado y desde entonces no lo volvió a ver. A su vez, Juana le pregunta si ya le había mencionado que entre las fotos que le entregó a Salvador había una de Rogelio y Francisco en la fiesta y que poco después escuchó un ruido y encontró una mancha de sangre. Gabriel le comenta que no le creyó en ese momento y Juana le pide que no se culpe, ya que pensaba que solo estaba imaginando cosas. Gabriel le dice que, si le hubiera creído, habría actuado más rápido. Juana le pide que no se culpe por algo que no hizo, además de recordarle que ella está con él. Camila le hace saber a Elvira que no puede ir por la vida culpando a la gente. Elvira le responde que no piensa darle explicaciones, ya que la justicia se encargará de todo, y exclama que ojalá encuentren a Gabriel para que lo metan preso. Por otro lado, Jenny y Salvador entran a la habitación, y Jenny comenta que llaman a eso camas separadas, aunque con una movida ya están juntas. Horas más tarde, Ramón se acerca a Margarita y le pide ayuda con Josefina. Margarita está de acuerdo y le pregunta en qué quiere que lo ayude. Mientras tanto, Felipe se lamenta de haber llegado a la casa de Enriqueta. En ese momento llega Josefina y lo saluda. Felipe le pregunta si se ha sabido algo de Juana, y Josefina le responde que no todo tiene que ver con Juana ni con sus hijas. Felipe le pregunta a qué se refiere, y Josefina le contesta que no es justo que él se desviva por los demás y no se preocupe por sí mismo, y por eso quiere saber qué pasó con Enriqueta. Al mismo tiempo, Enriqueta habla con Carlos y le dice que no entiende por qué Elvira duda de la inocencia de Gabriel. Carlos menciona que él tampoco. Enriqueta le pregunta si pueden irse ahora, y Carlos responde que lo harán después de dejar algo claro con Elvira. Rogelio se acerca a Camila y le dice que cualquiera podría pensar que le duele la muerte de su esposo. Camila lo mira y le dice que Elvira tenía razón, aclarando que sí quería ser la amante de Gabriel, ya que, a diferencia de él, Gabriel es un hombre completo. Rogelio le advierte que no lo provoque, porque, si lo hace, la mandará junto a Francisco. Por otro lado, Salvador le dice a Jenny que entonces dormirá en el coche para que deje de quejarse. Jenny le aclara que no lo va a permitir, ya que no piensa dormir sola. A su vez, Salvador le aclara que se quite de la cabeza que él le hará algo. Jenny le dice que sabe que él la desea. En ese momento, Salvador recibe una llamada del fiscal, por lo que se encierra en el baño rápidamente y pregunta cómo va todo. Quirós le informa que están siguiendo a los guardias de Gabriel. Salvador se relaja al ver que todo está saliendo como lo había planeado. Al salir, Jenny, toda alocada, le pide que no la toque. Salvador, ya cansado, le hace saber que va a salir a tomar algo y preguntar por Gabriel. Mientras tanto, Felipe le comenta a su madre que obviamente quiere mucho a Enriqueta, pero cuando su padre volvió, él solo se sintió confundido y terminó dejándola. Josefina le aclara que se parece mucho a su padre, por lo que le pide que intente arreglar las cosas. Felipe le responde que ya no, porque ahora ella está saliendo con otro hombre de la cervecería. Josefina le pide que no se preocupe, ya que todo el amor que siente por ella pasará pronto y lo abraza. Elvira, por su parte, le agradece a Rogelio por hacer justicia. Rogelio le dice que siempre puede contar con él para lo que necesite. Elvira le pide que no permita que Camila se quede con las acciones, y Rogelio le responde que así será, ya que Manuel y él ayudarán. Elvira se los agradece mucho, y Rogelio le pide que deje sus acciones en sus manos para encargarse de todo. En ese momento aparece Enriqueta y se despide de Elvira. Luego se acerca a Carlos y le dice que no se imagina lo que acaba de escuchar. Por otra parte, Daniela entra a la oficina y le pregunta a David por qué no fue al velorio de Francisco. David le responde que tiene mucho trabajo, además de que no quiere ir a un lugar donde digan que Gabriel es el culpable. Daniela le pide que no mienta y admite que está preocupado por Juana. David le aclara que está preocupado por los dos, y luego le pregunta si tiene algo más para decir. Daniela lo mira, pero al verlo con poca ropa, se inquieta y se va. Luego se acerca a Inés y le dice que necesita ayuda. Inés le pregunta qué le pasa, y Daniela le responde que está teniendo alucinaciones con David. Inés no lo puede creer. Horas más tarde, Juana vuelve a la casa. Gabriel se le acerca y le dice que está preciosa. Juana lo invita a salir un rato, pero Gabriel le dice que no, ya que lo podrían reconocer. Juana le pide que no se preocupe, ya que no vio nada raro. Gabriel confía en ella y acepta. Mientras tanto, Salvador muestra una foto de Gabriel a los meseros y les pregunta si lo han visto, a lo que el mesero responde que no. Más tarde, aparece Jenny, y Salvador la saluda amablemente. Jenny le pide que se ahorre las palabras y le diga que ha investigado. Salvador responde que no mucho, lo que preocupa a Jenny, y le dice que ya no puede más. Salvador le pide que se tranquilice. Por otro lado, David le pide a Carlos y a Enriqueta que no permitan que Elvira le entregue sus acciones a Rogelio. Enriqueta le responde que es imposible, ya que Elvira está convencida de que Gabriel es el asesino. Carlos confirma esto y aclara que incluso le pidió a Paula que le dijera a la gente que Gabriel es una mala persona. Enriqueta menciona que hasta humilló a Camila frente a todos. Al mismo tiempo, Camila le confiesa a su madre que está arruinada, ya que Gabriel se irá con Juana y la están culpando de la muerte de Francisco. Su madre le asegura que puede confiar en ella para contarle si es una asesina. Camila, sorprendida, le pregunta si realmente cree que ella mató a Francisco. Mientras tanto, Manuel habla con su padre y le aclara que Gabriel no es tan tonto como para asumir toda la culpa que le atribuyen. Rogelio le asegura que Gabriel no se enterará. Manuel menciona que él podría demostrar su inocencia fácilmente, pero Rogelio insiste en que Gabriel no tiene como defenderse, ya que todo apunta a él y cada día que pasa es peor, ya que lo buscarán como a un prófugo. Por otro lado, Amparo le pregunta a su hija si de verdad cree que Gabriel mató a su mejor amigo para quedarse como socio mayoritario. Paula le responde que Gabriel se acabó con Francisco. Amparo no lo puede creer y le pregunta si no siente remordimiento por acusar a alguien inocente, del cual debería estar pagando su padre. Paula, molesta, le advierte que si sigue diciendo que su padre es culpable, le arrancará la lengua. Amparo se asusta y le dice que no le gusta la persona en la que se está convirtiendo. Paula le responde que a ella no le gusta la gente con la que trata, ya que parece que le lavan el cerebro y le deja claro que va a decirle a todos que Gabriel es un asesino. Por otro lado, Gabriel y Juana salen al bosque. Juana le pregunta por qué no le habla de Francisco. Gabriel responde que no sabe si debería, y Juana le menciona que pensaba que eso lo ayudaría a desahogarse un poco. Gabriela mira y le dice que entonces debería confiar en su inteligencia emocional. Juana le pide que se vayan a sentar un rato, y luego le pregunta qué hacían juntos. Gabriel le cuenta que hubo ocasiones en que Francisco lo sacó de quicio, tanto que lo hizo lanzarse de un paracaídas. Juana no lo puede creer y le dice que le gustaría intentarlo. Gabriel le responde que no, ya que está embarazada. Juana menciona que obviamente será después. Mientras tanto, Memo habla con Ramón y le pide disculpas por decirle a Josefina que era una flor delante de él. Ramón le asegura que no se preocupe, ya que tuvo razón al decir eso. Memo le dice que le gusta mucho que esté en la casa junto a sus hijos y, por supuesto, con Josefina. Ramón le pide que le haga un favor para una cena que va a tener con Josefina. Por otro lado, Salvador mira su teléfono y se sorprende con las noticias. Jenny le pregunta qué pasa, y Salvador responde que están diciendo que Gabriel huyó con su cómplice. Jenny se preocupa mucho y toma un trago para calmar el estrés. Horas después, Gabriel le agradece a Juana por escucharlo. Juana le dice que cuando uno habla de alguien, permite que esa persona siga viviendo en uno. Gabriel aprovecha el momento, le pide que cierre los ojos, se arrodilla y le pregunta si quiere casarse con él. Juana, muy sorprendida y feliz, le responde que sí. Jenny, muy dolida, le dice a Salvador que su hija no ha hecho nada malo. Salvador le pide que se calme, ya que Juana es valiente, igual que su madre. Jenny le pregunta de qué le sirve ser valiente si en cualquier momento le pueden hacer daño. En ese momento, Salvador recibe una llamada de Julián y le pregunta cómo va todo. Julián responde que, tal como lo planearon, la gente de Quirós los está siguiendo. Jenny interviene y le agradece por su ayuda. Por otro lado, Juana le dice a Gabriel que es la mujer más feliz del mundo y Gabriel le responde que la ama y se besan. Al mismo tiempo, Ronnie habla con Daniela y le pregunta dónde quiere cenar. Daniela sugiere hacerlo en la cafetería, sin que Ronnie sepa que es para darle celos a David. La presentadora de televisión le agradece a Paula por elegirla. Paula le dice que gracias a ella ahora podrá decir algo muy fuerte sobre su esposo Gabriel. Mientras tanto, Rogelio le comenta a su compañero que Elvira aseguró delante de todos que Camila y Gabriel eran unos asesinos. Su compañero menciona que eso debe haber sido muy duro para ellos. Rogelio cambia de tema y le informa que Quirós sospecha que los guardias de Gabriel están trabajando con Salvador, por lo que le pide que investigue. A su vez, Carlos y Enriqueta le dicen al abogado que irán a la quiebra si Rogelio queda al mando de la empresa. El abogado les aclara que deben hacer algo para salvar la empresa, pero primero necesitan que Gabriel se presente y explique lo que está pasando. Por otro lado, la televisora le pregunta a Paula si ha podido hablar con Gabriel. Paula responde que no, porque él sabe que ella conoce toda la verdad. La entrevistadora le dice que está ansiosa por escucharla, y Paula aclara que para eso ha llegado. Más tarde, en la casa, Juana le dice a Gabriel que acaba de sentir a su bebé. Gabriel toca su barriga y le confirma que tiene razón. En la noche, Josefina no puede creer que vaya a cenar con Ramón, pero se sorprende al ver que quien llega es Memo. Al mismo tiempo, Jenny y Salvador regresan a la casa. Salvador ve una cortina dividiendo las camas y le pregunta a Jenny qué es. Jenny responde que es para que no se le acerque. Salvador le dice que eso es incluso mejor. Luego, Jenny le avisa que se va a quitar la ropa y le pide que no mire. Salvador asegura que no lo hará, pero al ver la sombra en la cortina, se inquieta al notar cómo se quita la ropa. Finalmente, Paula, muy decidida, informa a todos que Gabriel es un monstruo que solo usa a las personas para su beneficio. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.